Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nayeli, la novia de Einer y se han de preguntar dónde está él. Bueno, les cuento. Hace dos semanas aproximadamente Einer estuvo de cumpleaños y la clínica CETAC Nuevo Amanecer se comunicó conmigo para hacerme partícipe de una sorpresa que le estaban realizando. La directora de la clínica lo llamó a Einer para decirle que vaya, que le tenía un obsequio, pero él ni por aquí, que era una sorpresa. Entonces yo fui con él y pude grabar todo lo que pasó ahí. Así que vamos a verlo. Pase, pase que ahí lo va guiando. Yo creo que no lo tenga tocado. ¿Cuándo me ha hecho pegar la canilla? Sí, vas a grabar. Sí, vas a grabar. ¿P kabla? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Oh, mi Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La noche, compañero, me da un gusto haber conocido aquí a un compañero, no lo conocía, pero hoy en día, me sentí vaca cuando, o sea, me motivó y ya se motivó también. Agradecido con Dios por un día más de vida, de motivación. con una vida tranquila sin consumir droga me di cuenta que me puedo alegrar y salir adelante y disfrutar sin ninguna sustancia que altera mi mente y que a mí me he estado de ánimo agradecido a los directores también por darme una oportunidad de tenerme en el centro y la verdad que sí quería expresarme pero como que no me salen palabras pero lo más importante es que estoy aquí compañero gracias señores gracias por la sorpresa gracias gracias feliz cumpleaños a mi gallito él me va a hacer después chiquita a mí espero que Dios te siga bendiciendo y que pronto puedas compartirlo con nosotros y decirle a tu novia que siempre la has mirado a ella siempre he estado atrás de todas sus participaciones y nada Dios los bendiga a todos porque tú tampoco ahí está ahí está así se ha hecho famosa un aplauso un aplauso aquí para mi gallita el nombre de sabrié la recopera de nuevo amanecer solo con la gracia de Dios le doy gracias a Dios por haberme invitado en este lugar y a los directores también la verdad yo siempre en adición te he seguido he visto todos tus videos he visto todo y te sigo en fe bonita y todo como un día grande yo también quería conocer pero un dado buena oportunidad y en este que estaba con un final él es lo mismo que en el video él es chat en la profecia sí, son chatos son chatos siempre me gustan como no me voy a decir así lo que sea chatos sí y yo lo quiero y te deseo mucho feliz mucho más de año y que siga siguiendo la gente y ahora le estoy chiquiendo ¿cómo te dicen a ti? bajito ¿qué sector eres tú? para cual un saludo para toda la gente para cual y te juro que tengo que ir a para cual hacer un video porque dicen que la gente ya le deja hasta la hueva y yo voy a hacer un video ya porque me encanta la gente así acá haga ya ya no ya 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 No puedo hablar porque la droga me cargaba en todas partes. Ahorita doy gracias a Dios porque voy para casi dos meses limpio, solo por la gracia de Dios. Me tenía fobia a las clínicas porque esta es mi cuarta clínica y en las mujeres antes a mí me trataron peor con un animal. Yo soy capaz de ir a fuga a las clínicas, pero para mí es un milagro saber que ya me lo cumplo. Ya tengo mes y medio casi. Saber que estoy muy grande, el trato ha sido muy diferente. Estoy gracias a Dios, a mi mujer, a mi esposa, a María Pacheco, que yo la uso para traerme aquí. Y a la directora, que es una madre para mí, a la directora. Y de verdad, saber que antes mi vida era peor que esa basura, porque hoy en día la basura la reciclan. Pero hoy en día, solo por la gracia de Dios, estoy con personas como Barón aquí, y me da de que lo veo. Y de verdad, muy gracias a Dios por este momento tan especial. Yo pensaba que si yo no podía tener una tric, una droga, una pepe, mi cerebro no podía ser alegre. Pero me doy cuenta que se puede gozar diferente, sin drogas, sin alcohol, se le dan metiendo de pepe, heroína. Y estoy gracias a Dios por este momento. Yo no soy así, hay mucha competencia, pues son una partida de ese tiempo. Y de verdad, muy gracias a Dios por tu persona. Nos han negado las noches. Disculpa nomás a Pacheco. Ustedes a mí, ustedes a mí me hagan ganas. Disculpa nomás cualquier cosita, cualquier cosa que necesite, necesite un gastor aquí. No, no, ¿verdad que me he cagado con Dios? No, no, me voy a comer. Yo no hacía nada de pena que se me hagan ganas. Mi nombre es Jairo Pacheco y un saludo muy especial a mi esposa, a mi mujer que está ahí Bajajoya. ¿Cómo se llama tu nombre? Marisa Bajajoya. Marisa, un saludo para ti y para toda la gente de Bajajoya. Y vea, se siente orgullosa que tu marido es un héroe aquí. Él está luchando por cambiar. Gracias por venir a ti. Gracias. Siga miendo. Discordes fanáticos miento. Siga miendo. Con los psicópatas pasadores. Siga miendo. Está conmujos de psicópata locura. Siga miendo. Miente, felizización. Miente, está con el psicópata regalo. Siga miendo. Estamos con la psicópata chicas mientes. Con los legs. Siga miendo. Si, la llave, la llave. Siga miendo. ya nos vamos a terminar, así que sigan viendo nos vemos silencio mi nombre es Agri, me recupero no nos vamos al centro con la gracia de Dios y amén a mi familia realmente no voy a enseñar yo por estar aquí en una clínica sin consumir, sin drogas, sin alcohol yo te... primeramente yo te ameno mucho y también te sigo por youtube, por facebook veo muchas locuras que tu haces que a veces también esa locura es entrarme en ese te gusta, te gusta también este... así como tu has hecho muchas cosas así este... yo también quiero hacer si algún día puedo hacer parte de tu programa para hacer locuras un chaco en el rock un chaco en el rock dale, dale, esa va también... si, podemos hacer un baile de tic-tac un chaco en el rock no tengo cadera yo no tengo cadera un chaco en el rock una dos tres así va así va así va pero yo me quedé Un saludo para Arturo Malcate, Alessandra Valencia, lo amo. Un saludo para la Malvinas, ya saben mi gente de allá, que esta pandemia es la pandemia. Marta Santa Marta, representación de Marta. Un saludo para la Malvinas, está la mejor comediante de la calle, ya saben. El urano, la gente es mafia. Un saludo para mi mami, ya saben, los amo. Vamos, ¡venga, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva Marta! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños!